Perdón, a Urbina, Braulio Urbina. Conecta a la esférica por el rumbo de la tercera base, pero de forma correcta por la ruta 53, Francisco Sánchez hace conexión con Alan Domínguez. Ya tenemos a corredor por la tercera colchoneta. Lanzamiento que va hacia el Pentágono, le está conectando la esférica y esto va a traer la primera carrera para Venezuela. Así que entre el izquierdo y el central, Batazo, productor de Guerrero. Así que hay que anotarle la primera carrera a la novena sudamericana. Ahora viene Pérez con casa llena, José Pérez. Y aquí va a timbrar una carrera más el equipo venezolano, el tiro hacia el Pentágono. Aquí pueden timbrar la segunda o tercera carrera, el tiro a la tercera. Venezuela ya está al frente, dos carreras a cero. Tiene que... ...de esos pequeños. Aquí le tira, no le encuentra. Le dice gracias por participar. Así que con chocolate despacha a Carrasquel. La primera parte alta de este juego se va. Ahora en turno con Madero en mano y aquí de forma rápida conecta la esférica. Esto va a traer un par de carreras. Va doblando Gustavo Mesa por la tercera. Y seguramente quedará quieto Roberto Garza en la antesala. Así que México. Así es. En cuenta de cero y dos, lanzamiento. Y de nueva cuenta por la misma ruta, el tablazo hacia el jardín izquierdo. Y va a caer la segunda carrera para México en los Spikes de Roberto Garza. Tablazo productor de... Y ahí pueden encontrar la ventaja. Conecta a la esférica que va por el rumbo del jardín derecho. Y tenemos juego nuevo. Tablazo productor de Francisco Molina. Y está llegando al pentágono Alan Domínguez. El juego se ha empatado. Tres carreras por novena. Ha sido en el primer capítulo. Aquí termina por perderlo. Y la base por bolas va a generar la cuarta carrera para México. Ahora sí, Maxi Ortega ya va caminando y pisa el pentágono. México lo está ganando. Cuatro carreras a tres. Francisco Molina va a llegar a tercera. Sánchez a segunda. Y Benítez va hacia la inicial. Y aquí van a tratar de seguir con ella. Levanta la esférica. Se coloca de forma precisa y correcta. Por el fondo del jardín izquierdo, Roberto Gómez. Tenemos... Estaba bien en la primera. Muy bien. Matemáticas rápidas. Levanta la esférica. Vamos a ver si se queda con ella. Y vean. Qué gran jugada del receptor mexicano. Nota. Hacia la parte izquierda. De nueva cuenta. Levanta en la esférica. Y ya la tiene completamente dominada. Tres lanzamientos. Tres retirados. Oscar Ambrosio está siguiendo la transmisión. Sus hijos jugaban béisbol. Precisamente en la liga Olmeca. Es que hay jugada. Y permíteme Charlie porque... Acá Roberto Garza le regala un boleto de avión. Cuadrangular por todo el jardín derecho. Y Roberto Garza está desapareciendo la esférica. Le da una carrera más de ventaja a la novena de Naranjeritos. Y lo están ganando. Cinco carreras a tres. Vaya tablazo panorámico. De este el jardinero derecho mexicano Charlie. Ya le sacudieron las ideas ahí con la pamba que le dieron. Pero qué gusto. La verdad que Roberto Garza se recargó en la esférica. Y la mandó a volar. Francisco Sánchez. Lanzamiento. Le pega la esférica contundente. Va al fondo del jardín central. Y esto va a traer una carrera más. México lo está ganando seis por tres. Tablazo productor de Sánchez. Así que ya es un festín. Y toma una ventaja de tres carreras. Carlos Alberto Fernández. Sí, México ya está colocado a tres outs de la victoria. Ahorita seis a tres la pizarra. A un out de la victoria. El equipo mexicano. Lanzamiento para Juan Rola por el campo corto. La toma bien. El short está vertido a la intermedia. Y colorín colorado. El encuentro ha terminado. Por la vía. Seis cuatro. Están sacando al corredor más adelantado. Bola ocupada para Freites. Y México termina de manera invicta. Esta primera etapa de la sede Caribe Kids 2024. Vence a Venezuela. Seis carreras por tres. Después de cinco entradas y media. México consigue el triunfo. Venezuela va a quedar como el cuarto lugar para la zona de semifinales el próximo sábado, Miguel. Sí, importante lo que termina por hacer esta novena de Naranjeritos comandada por Valenzuela que termina invicta esta primera fase. Ahora la próxima cita será el día sábado.